¡Alerta! Increíble pero cierto, patriotas. El equipo de Biden pasa preguntas a presentadores antes de entrevistas. Oye, mi gente, en un giro de eventos más loco que una novela de Univision, nos enteramos de que no uno, sino dos presentadores de radio locales confesaron que les pasaron las preguntas para Biden antes de entrevistarlo. Sí, como lo oyen, antes de que el buen Joe siquiera abriera la boca en Milwaukee, ya tenía la chuleta lista. Earl Ingram, un locutor de una radio en Milwaukee, admitió que recibió cinco preguntas para hacerle a Biden, aunque no le dio tiempo de usarlas todas. Sí, me pasaron algunas preguntas, dijo Ingram, quien no pudo contener la risa ante lo irónico de la situación. Andrea Loveful Sanders, de WURD, en Filadelfia, tampoco se quedó atrás y le confesó a CNN que todas las preguntas para su entrevista con Biden le llegaron de antemano para su aprobación. Claro, porque si no están aprobadas, no cuentan, ¿verdad? Amigos, el presentador de CNN, Wolf Blitzer, comentó que muchas de las preguntas eran similares a las que Ingram había recibido. Como si fueran copias de un examen de secundaria. Y mientras tanto, el equipo de Ingram confirmó a ABC News que, efectivamente, las preguntas venían directamente del campamento de Biden. Para Ingram, esta oportunidad de charlar con el presidente fue un sueño hecho realidad, aunque no dejó de ser un tanto cómico. No entiendo cómo la Casa Blanca puede usar el envío de preguntas antes de una entrevista como prueba de que el presidente está activo y comprometido, dijo Don Lemon de CNN. Vaya, ni los memes de Internet son tan graciosos. Lauren Heath, portavoz de la campaña de Biden, defendió la práctica, diciendo que es común que los entrevistados compartan temas de su preferencia. Según ella, estas preguntas eran relevantes y permitían a los anfitriones informar a sus oyentes con lo que consideraran más pertinente. Claro, porque recibir preguntas preaprobadas es súper normal. Así que, queridos compatriotas, mientras nos preparamos para las próximas elecciones, recordemos que en el mundo de la política, la realidad siempre supera a la ficción. Y tú dime qué opinas. Déjame tus comentarios porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga siempre.